buenos días amigos amigas hermanas y hermanos soy el evangelista rolando lucas sellada traiéndole el mensajito domingo 10 días de las madres primero que nada quiero felicitar a todas las madres del mundo hispano que dios les bendiga todo espero que su labor y su honra su todo lo que ha hecho por su familia siga creciendo y ser siendo bendecido por dios hoy voy a traer un mensaje especialmente dedicado a las damas a las hermanas cristianas y va a ser el tema débora mujer virtuosa débora mujer virtuosa espero que sea de bendición a ustedes hermanas y voy a estar en el libro de jueces capítulo 4 jueces capítulo 4 si tiene una biblia si no tiene una biblia usted tiene su celular me está viendo quiere decir que apúntalo voy a estar en el capítulo 4 voy a leer unos versículos del 1 al 7 y después habile el 14 y el 21 quisiera que leer todos los versículos 24 versículos pero solamente voy a leer por la cuestión de tiempo empezando al número 1 después de la muerte de los hijos de israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de jehová versículo 2 y jehová los vendió hermano de jabín rey de canaán el cual reinó en jazor el capitán de su ejército se llamaba císara el cual habitaba en jerosec goín versículo 3 entonces los hijos de israel clamaron a jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de israel por 20 años versículo 4 gobernaba en aquel tiempo a israel una mujer con la atención la mujer débora profetiza mujer de la pido 5 y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de de débora entre ramá y betel en el monte de efraín y los hijos de israel subían a ella a juicio versículo 6 y ella envió a llamar a barack hijo de abinoam de sedes de nestalí y le dijo pregunta no te ha mandado jehová dios a israel diciendo ve junto a la gente de en el monte de tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de nestalí y de la tribu de estabilón versículo 7 y yo atraeré hacia hacia ti al arroyo decisión y sisara capitán de ejército de jabín con sus carros y su ejército y le entregaré en tus manos en el versículo 8 para le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré el nombre de guerra quería que débora fuera con él él no podía hacerlo solo él necesitaba la ayuda de débora la profetiza ahora el versículo 14 dice entonces débora dijo ahora levántate porque este es el día en que yo va a entregado así será en tus manos pregunta no has no ha salido jehová delante de ti y barack descendió del monte tabor y 10.000 hombres en pos de él a una otra mujer que está mencionada en esta historia en el versículo 21 pero jael mujer de jebel tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y él la clavó en la tierra para para pues él estaba cargador sueño y cansado y así murió dos mujeres que dios en esta historia que bendición voy a leer voy a orar perdón y voy a darle la introducción gracias señor te doy por tu palabra gracias que o las damas señor can si fuera si no fuera por ella señor no hubiera vida en este mundo gracias por gracias por todas las damas las hermanas y el que han servido que son la ayuda idónea del hombre te pido en este día especial para ellas que tú las bendiga le de sabiduría le de ánimo que sigan haciendo su labor como tú le encomendaste hacerla usa tu siervo señor para hacerle bendición a estas hermanas y a los hermanos también y a cada persona amiga amigo que está escuchando te pide que usa tu siervo señor que ni una palabra salga de mi boca sin tu apruebo del espíritu santo que tú recibas la gloria en el nombre de cristo jesús amén amén hermanos y hermanas el periodo de los jueces fue un periodo más extraño en la historia de israel todo hombre hizo lo que era malo en los ojos del señor si usted ve la historia en jueces capítulo 3 versículo 12 capítulo 4 versículo 1 capítulo 10 versículo 6 y jueces 17 al 6 te va a ver lo que le estoy hablando la transición de la dirección de josé a los reyes de israel se caracterizó por la anarquía la apostasía y la incredulidad dios usó a los enemigos de israel para probar su fidelidad en la nueva tierra pues es capítulo 2 versículo 3 pero israel fracasó malamente dios le dio a los jueces de israel que eran los líderes locales nacionales para aliviar a israel de su miseria de la opresión enemiga mientras las tribus de individuales luchaban para mantener la tierra que les había prometido el periodo de los jueces se caracterizó con conflictos internos externos pecado individual y colectivo desastre y libre liberación tuvieron guerras durante cientos de años guerras con los enemigos como los mesamotánicos o habitas los madianitas los amonitas y los filisteos y otros más ahora el papel de débora en esta historia la pregunta es de qué sirve una mujer en una sociedad y ministerio dominados por los hombres es la pregunta qué papel tiene una mujer piadosa hoy cómo puede una mujer sobresalir en el servicio sirviendo al señor debe ser primeramente una mujer ferviente en el servicio si usted lea del 1 al 5 yo no lo voy a leer porque ya lo leí pero ferviente una mujer ferviente en el servicio quiere decir que en el diccionario 1828 wefter que yo uso o traducido en inglés en español fervor quiere decir celo al diente hacia las cosas de piedad y religión quiere decir celo hacia las cosas de dios un calor en la mente ardor cálido o animado animado celo seriedad en los deberes de la religión quiere decir las cosas de dios particularmente en la oración entusiasmo ardor con que se hace algo esas son las definiciones que encontré sobre fervor en el diccionario wefter 1828 débora fue usada por dios para animar a barack el líder militar hermana mi pregunta es tienes fervor entusiasmo para las cosas de dios eres de ánimo a tu marido al pastor o al ministerio que estás sirviendo en la iglesia te quejas cuando estás en la guardería o en otra posición de servicio o sirve con ánimo hacia ti y con ánimo hacia otras en la mujer virtuosa el capítulo 31 de proverbio dice los versículos fíjalo rapidito versículo 10 31 10 la mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia le da a ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos una mujer servidora una mujer que ama a su familia una mujer que ama a su esposo y que sirve no solamente a su esposo pero la obra de Dios para servir en lo que Dios le apuesto en su servicio número 2 sé fiel en el servicio hermana ahí son los versículos 6 al 10 no voy a leerlos pero yo quiero que usted lo lea Sara voy a dar ejemplos de una mujer en servicio Sara aunque mayor de edad abandonó todo para vivir el resto de su vida en tiendas de campaña pero ella permaneció fiel al lado de Abraham su esposo Miriam nació y se crió esclava en Egipto pero cuidó de su hermano Moisés cuando era niño cuando era bebé ella también fue profetiza hermana y bien respetada por su pueblo hebreo hermana hay posiciones para usted hermana que son grandes especialmente la obra de Dios Esther fue una judía huérfana y su tío primo la crió pero ella se dio por completo para servir a su pueblo reina preciosa Amán odiaba a los judíos que hizo que el rey diera un decreto para extinguir a los judíos pero Dios tenía un plan mejor él le dio el favor con el rey Azuero gracias a su amor por su pueblo y fe y valentía pudieron vivir esa fue otra mujer que Dios usó grandemente para servir Débora tuvo el fervor de Dios ella era profetiza jueza líder hermana tienes favor con Dios es la pregunta una mujer que Dios usó en el antiguo testamento te estoy hablando y no solamente pero usó a Jael para matar al rey Cisara usted dice bueno eso es una cosa mala pero Dios la usó de esa manera puede Dios confiar en ti hermana eres fiera a Dios en servir orando por el pastor orando por tu esposo orando por tus hijos orando por las hermanas de la iglesia orando por tu ministerio orando por otros por las almas perdidas leyendo la palabra de Dios y llenándote de la palabra de Dios para ser útil en el servicio de Dios ministrando sirviendo no solo a tu familia pero sirviendo a otros especialmente la obra eres como una mujer como la mujer vistuosa del capítulo 30 de Proverbio trabajadora ferviente mujer de fe mujer de fe una mujer valiente el punto número 3 ser valiente en el servicio ser valiente en el servicio usted lee los versículos del 17 al 22 finalmente la mujer elegida de Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer yo no le digo de que tienes que hacer lo que hizo a él que mató al rey le dio leche vino cansado corriendo de la batalla le dio leche porque quería tomar se tiró un sueño y cogió una estaca y se la clavó por la siena y murió pero hizo la obra en ese momento que le fue de bendición al pueblo de Israel Rahab fue otra una ramera que arriesgó su vida y la de su familia para servir el propósito de Dios protegió a los hombres de Dios y Dios la recompensó usted lo puede ver en Hebreos 11 31 está la historia en el salón de la fama está Rahab porque arriesgó su vida para hacer el plan de Dios y proteger a los espías y también está en Mateo capítulo Mateo 1 versículo 5 está en la genealogía la mujer samaritana en el capítulo 4 mujer samaritana fue testificada por Jesucristo y ella fue y evangelizó a su pueblo fue usada y fue de bendición para su pueblo porque en ese capítulo 4 de Juan Jesús se enfrentó al salvador y el salvador la salvó y le dijo todo lo que ella había hecho y de ella soltó los cubos y corrió a su pueblo y evangelizó a su pueblo Abigail a pesar a pesar de que a pesar de que su esposo Nabal fue grosero con David cuando le pidió comida para sus hombres Abigail preparó comida a escondida de Nabal y le dio de comer a los hombres de David por ese acto de valentía ella salvó a su vida y a los suyos entonces hermano en conclusión donde está el lugar de la mujer es la pregunta el lugar de la de una mujer es el hogar la iglesia y el lugar de trabajo donde sus dones habilidades y vida que da para servir y honrar a Dios los diamantes no son el mejor amigo de una mujer una niña la belleza solo es superficial pero detrás de cada hombre exitoso hay una mujer relacional responsable ingeniosa no te esfuerces por el reconocimiento el éxito y el poder cultivar el conocimiento y la sabiduría y la habilidad pregunta ¿estás esperando de pies a cabeza al hombre de la casa para que actúe a los hombres de la iglesia para que trabajen al club de varones y viejos de viejos para ancianos para habilitarse le has pedido a Dios que te dé el poder y te anime a actuar las mujeres no necesitan la última la última palabra pero pueden y deben tomar la mayoría de las cosas en sus propias manos cuando sea necesario hermano yo le mostré un montón de mujeres que Dios usó para hacer su obra tú eres una mujer de Dios una mujer ferviente en el servicio fue la número uno una mujer fiel en el servicio fue la número dos y una mujer valiente en el servicio eres ferviente una mujer de fe valiente en el servicio esa es la mujer que habla el proverbio 31 una mujer virtuosa el elogio está en el capítulo 31 del versículo 10 hasta el 20 hasta el 31 tú ves exacto la mujer virtuosa es una mujer que hoy es día de las madres gracias a Dios por las mujeres y uno sabe que ese ese rey no quiso ir a la guerra al menos que Débora fuera con él y fue esa mujer que le dio el ánimo al rey míralo nuevamente el versículo 14 entonces Débora dijo a Barak y no es Barak Obama no es Barak Obama levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos pregúntale hizo no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en poste la otra mujer que hizo la gran obra fue Jael mujer de Jebel el versículo 21 dice tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió dos mujeres que fueron a guerra prácticamente para hacer la voluntad de Dios hermana yo sé que tú estás batallando todos los días para servir al Señor con tu matrimonio con tu esposo y tus hijos eres una mujer elogiada una mujer virtuosa como dice la palabra de Dios hermana solamente te quiero dar ánimo para que sigas adelante y que disfrutes este precioso día aunque el día de las madres para mí es todos los días gracias a Dios que Dios me dio una tremenda madre 177 de años tiene ahora 77 años una dulzura a mi madre y Dios la bendiga la bendecido porque fue una mujer virtuosa ocho muchachos cuatro hembras y cuatro varones una mujer buena una mujer callada una mujer dulce gracias a Dios por ella damas aún en el antiguo testamento una mujer no era supuestamente elogiada famosa Dios te usó una mujer elogiada en los ojos de Dios en los ojos de tu esposa que tengas un tremendo día celebra este día porque es el día que se reconoce tu gran labor como mujer evangelista ronando Lucas allá le voy a dar una invitación breve le debo 18 minutos si hay una dama aquí o un varón que está escuchando esta predicación y quiere aceptar Jesucristo como su salvador este es el día que Dios ha tocado su corazón si estás serio si estás seria para tomar esta decisión dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y quiere aceptarle Cristo en tu corazón y Dios ya te ha hablado en tu corazón vamos a orar conmigo di conmigo Dios yo soy todo pecador pecador ahora te pido Señor perdón por mis pecados yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados fue enterrado y resucitado como dice tu palabra derramó su sangre preciosa por mí en este momento acepto Jesucristo como mi único salvador te doy gracias a Dios por salvarme en el nombre de Jesucristo te lo pido amén amigo amiga no son las palabras es lo que está detrás de las palabras si tomaste esa decisión déjame un comentario evangelista Ronaldo Lucas Ayala quiero poder quiero hacerle bendición orando por ti y si necesitas saber mucho más material yo te puedo ayudar de parte de la Biblia que Dios los bendiga hermanos hermanas celebre su día porque es su día especial día de las madres acuérdate si tú aceptaste Jesucristo como tu salvador tú estás bendecida bendecido por el mejor gracias Dios lo bendiga Dios los 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 bendiga